Lo interesante de esto es que es un curso con estructura universitaria, o sea, las personas van a poder venir a inscribirse y cursar, tienen un cursado de dos años y todo lo mismo que tiene una universidad, tienen exámenes parciales, exámenes finales, no es necesario ni requisito, no es indispensable que sepan leer y escribir. Sí necesitamos, digamos, el tema de la autonomía para que ellos puedan desenvolverse acá en la facultad. ¿Cómo son los pasos para que una persona pueda incursionar en esta propuesta académica? Bueno, los pasos son, primero, una entrevista de información, o sea, se solicita entrevista informativa donde puede venir el interesado junto con los padres o quien quiera acompañar, y después una entrevista de admisión que viene el interesado. ¿Qué posibilita el acceso a este encuentro universitario? Bueno, este es un curso que, bueno, como dijo Mariana, es la primera vez que se realiza acá y posibilita el acercamiento y el acompañamiento del joven hacia la inclusión en el mercado laboral. O sea, se trabaja en todo lo que tiene que ver con las competencias laborales y habilidades personales específicas para el acompañamiento de esta persona en relación a su autonomía. La invitación es a que se acerquen acá a la facultad o que se comuniquen al área de extensión y posgrado a los teléfonos 423-5103 al interno 270-287 o viene al correo cursoempleoparaná.ucca.edu.ar